Música pa' que la baile, mi música pa' que provoque Mi música pa' que la sienta, pa' que la cante, pa' que la baile, pa' que la goce Mi música pa' que la baile, mi música pa' que provoque Mi música pa' que la sienta, pa' que la cante, pa' que la goce Mi música pa' que la baile, mi música pa' que la cante, pa' que la goce ¿Cuál es la banda que a ustedes le gusta? ¡No, no, no, yo mismo! Y cuáles la banda que a ustedes les gusta ¡No, no, yo mismo mismo! Hay cuáles la banda que a ustedes les gusta ¡No, no, no, yo mismo! ¡Ay, mi mamá y mi mamá con lo fromico! ¡No, no, yo mismo! ¡No, no, yo mismo mismo! ¡No, no, yo mismo mismo! Y tiempos, yo mismo los Whenever Black e los gobierno ¡No, no, yo mismo! No, no, no conmigo No, no, no conmigo